Esta canción te la dedico, mi querido compañero, no lo tomes personal, pero mijo, el pueblo va primero. Maduro, murió tu madre maduro, hasta cuando es este gobierno, esto si está bien duro. Yo sé que te gusta tocar la conga, te gusta tocar timbal, pero ni siquiera se te ocurre, aparecerte por un hospital. Maduro, murió tu madre maduro, hasta cuando es este gobierno, esto si está bien duro. Que la gente comiendo basura por allá por la calle, rompiéndose la espalda, y tu habla que habla, tremendo careta habla. Maduro, murió tu madre maduro, hasta cuando es este gobierno, esto si está bien duro.